Durante este puente festivo, la policía del segundo distrito de Tuluá continuará fortaleciendo las medidas para garantizar el cumplimiento del toque de queda y ley seca. Ya entró en este momento en vigencia el decreto que ha sacado nuestra alcaldía municipal y que contiene básicamente dos restricciones importantes. La primera hace referencia al toque de queda o la restricción de movilidad que va a empezar desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana durante todo el fin de semana, es decir, para día viernes, sábado, domingo y lunes. Y el segundo es la prohibición del consumo y venta de licores, de bebidas embriagantes, esto en espacios abiertos al público y cuando trascienden de lo privado a lo público. Entonces, pues allí hemos, digamos que focalizado nuestro trabajo, somos conscientes que durante los fines de semana se incrementan las llamadas a nuestra línea 1, 2, 3, precisamente de quejas de personas que están consumiendo bebidas, que están con altos volúmenes y digamos que ha sido la constante durante los últimos fines de semana. Durante el ocurrido de la pandemia, las autoridades han realizado un número importante de comparendos por incumplimiento de las normas. Llevamos un poco más de 1.400 comparendos desde el día que empezó la primera restricción, el primer decreto presidencial y pues durante todos los que hemos sacado y en el cumplimiento de la norma. Dentro de los controles que la policía está realizando, también ha intensificado su pie de fuerza que garantice la seguridad del municipio en términos de pandemia y libre de homicidios. Bueno, durante la intervención tenemos casi 120 uniformados de policía adicionales, digamos que al pie de fuerza que tenemos habitualmente acá en el municipio. Es decir, nuestro modelo nacional, unidades de policía judicial y las especialidades que tenemos acá, pero este pie de fuerza que tenemos aquí, que me acompaña y que en pocos minutos va a estar precisamente en las calles haciendo este control, pues es un pie de fuerza adicional que tenemos y que el comando del departamento hace los esfuerzos necesarios para poder apoyarnos aquí y poder, digamos que llevar ese trabajo a las calles y que se vea reflejado y que empate realmente, primero pues en la percepción de seguridad ciudadana de la gente y segundo pues que se vea también el trabajo en las calles. Si hablamos de cifras, digamos que en este momento el municipio de Tuluá tiene todos los indicadores en reducción, exceptuando pues el tema del homicidio, pues que tiene un trabajo focalizado y que también tiene resultados importantes.